Se viene Reboot, un video con la edición y el audio que se merecen. Esta historia nos presenta a nuestro protagonista, Yuya, un chico que tiene un gran problema de autoestima debido a su físico, ya que toda su vida ha sido maltratado y marginado. Pero un día mientras va por la calle, ve a estos tipejos intentando sobrepasarse con esta dulce chica. Como una persona que lleva a Cristo Rey en su corazón, les dice que se detengan. Sin embargo, recibe una tremenda marrisa, que sería detenida ya que llega la policía, pero los caras de matones terminarían escapando. ¡Córrele Juan! Como Yuya es todo un caballero, a pesar de estar todo golpeado y herido, se aseguraría de que aquella chica se encuentre bien, para de esa manera volver a su casa. ¡Qué grande, mi Yuya! Mientras está de regreso, tiene unos flashbacks que nos muestran la vida de mi or... Que ha tenido, pues como ya te conté, siempre fue marginado y maltratado por sus compañeros de clase, por sus hermanos e incluso por sus propios padres. Sus hermanos son tremendos hinchapelotas. ¡Con facha! Pero hinchapelotas. A pesar de todo, siempre hubo una persona que le trató con respeto y lo quería de manera sincera. ¡Su abuelo! Un gran sujeto que le dejó tremenda lección. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, no exactamente. Pero sí le dijo que cada que pueda, ayude a los demás. Sin embargo, el mangaco odiaba demasiado a Yuya. ¿Qué se lleva el viejo con Diosito? El abuelo dejaría un testamento en el cual Yuya es el heredero de todo. Le dejó su casa y todo lo que tenía. Ya que no le tocó ni un duro a sus padres, abandonarían a Yuya. Por lo cual tuvo que buscar una manera de mantenerse, consiguiendo un trabajo de medio tiempo. A la mañana siguiente, nuestro prota va a la ceremonia de fin de año, donde pues... No le va tan bien que digamos. No tiene amigos y está más solo que Otago en San Valentín. Sí, así de solo. Báñate. Por lo que Yuya prefiere irse antes para su trabajo, pero en el camino sería detenido. Por los matones cerebro de orangután de su escuela, que le dan una madresa y le mencionan que cuando se gradúe seguirían haciendo su vida miserable. Porque básicamente no tienen nada mejor que hacer con su tiempo. Y también nos enteramos que todo el acoso que ha sufrido Yuya ha sido promovido por sus dos hermanos. Y como si la vida no podría ser más miserable para nuestro prota, terminaría llegando tarde a su trabajo debido a la peliza que recibió. Pero por suerte tiene un jefe caritativo, comprensivo y generoso. ¡Que lo despide! ¿Algo más, universo? ¿No quieres dejarle con parálisis permanente también? Obviamente está totalmente frustrado, así que ya es hora de soltar tensiones en el baño. ¡Qué rico! No sean mal pensados. Pues empezaría a golpear el espejo, sin embargo por accidente, o como en este canal se dice... Los privilegios del protagonista. Terminaría encontrando un cuarto secreto donde su abuelo guardaba muchos objetos. Varios bastante extraños que ha ido recolectando mientras viajaba alrededor del mundo. Pero lo que capta la atención de nuestro prota es esta extraña puerta. Que luego de abrirla lo terminaría llevando a otro mundo. Sí, un SK y el prota no murió. ¡Vamos bien! En este nuevo mundo le saltaría un menú el cual enseña todas sus estadísticas recibiendo un pequeño tutorial. Y en una mesa vería el manuscrito que dejó el anterior dueño de la casa. Mira bebecito, si encontraste la casa, felicidades. Ahora es tuya, cuídate guapo. Además le especificaría que la única persona que puede entrar a esa casa es Yuya. Ya que está protegida por una barrera mágica. Así que ahora tiene una casa nueva y obviamente todo lo que hay ahí. Donde nuestro prota encontraría muchas armas. Como esta espada, una guadaña, toda mamalona, entre otras. Pero de la nada llegaría tremendo puchamón que intenta atacar a Yuya. Pero como ya sabes, hay una barrera mágica que no permite pasar a nadie. Así que tranqui mi Yuya. En este momento nuestro prota tomaría su nueva lanza. Y a pesar de que nunca la ha usado y no tiene ni madres de edad de cómo funciona gracias a... Los privilegios del protagonista. La terminaría clavando la lanza desviviendo a este orco todo mastodonte. Y como en cualquier videojuego recibió experiencia e ítems farmeando 100 niveles. Sí, así de primeras. Además su menú le manda una notificación donde puede vender sus ítems. Cosa que nuestro prota acepta. Donde recibiría generillo de verdad que puede usarlo en el mundo de verdad. Quitándole la preocupación de buscar nuevamente un empleo. Ay, si esas cosas pasaran. Mientras Yuya duerme su cuerpo empezaría a cambiar. Se pondría mamadísimo y ahora es todo un papucho. Sin embargo no sabe lo que está pasando. Pues como recordarán rompió su espejo la noche anterior. Así que tomaría la decisión de quedarse en el nuevo mundo. Explorando y descubriendo las nuevas funciones de su nuevo menú. El cual indica la utilidad de las plantas y medicinas. Además se dedicaría a cultivar y a preparar comida para morfar súper bien. Y también vemos que nuestro prota se puede sacar habilidades de pelea de las nalgas nivel cazador mundial. Básicamente no solo se volvió guapo sino también rotísimo. Por fin la vida le empezaría a sonreír. A lo que terminan las vacaciones nuestro prota se prepararía para ir al colegio despidiéndose de su nuevo mundo. Y mientras va por las calles todos se le quedarían viendo. No por algo malo como él se imagina. Sino porque es un papucho. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Llegaría a la escuela donde todos piensan que es el nuevo y se canta en nalgas al enterarse que es Yuya. Nuestro prota no entendería qué es lo que está pasando por lo que va al baño y va y dice. ¡Qué hermoso! A la fuera un cara de malote lo detiene y le exigen explicaciones de cómo pasó de un skin gratis a una legendaria. ¡Qué rico! Eso pasa cuando pagas el pase. Pero serían interrumpidos pues no adivinarás quién llegó. ¿A que no? ¿A que no? Se presentaría la primera waifu de nuestro prota. ¡Spoiler! ¡Una de tantas! Pues llegaría la chica a la que nuestro prota rescató al inicio del video. Se presentaría como Kaori y menciona que investigó a nuestro prota. Bastante acusador de su parte si me lo preguntas a mí. Pero en fin. Lo hizo con el objetivo de invitarlo a la academia Osen. Donde su padre es el director. Pero Yuya rechazaría la invitación. Pues siente que no está a la altura de una academia de tal prestigio. A lo que sus hermanos como las perras arrastradas que son. Dicen que pueden ir ellos en vez de Yuya. Porque son mejores que él y mamadas así. Pero Kaori les dice. Sáquense repugnantes. Ya que por sus investigaciones sabe que ellos estuvieron detrás de todas las cosas malas que le han pasado a Yuya. Kaori insistiría en nuestro prota. El cual aceptaría pero hacer solo una visita. Viendo que aquel lugar es increíble. Donde conocería también a su casa. El papá de Kaori. Que es un tipazo muy agradable. Muy caballero. Muy señor. El cual le dice que como salvó a su hija. Quiere que se una a su academia totalmente gratiche. Pero Yuya diría que no puede cumplir con las expectativas. Así que su casa le mencionaría. Tienes mi respeto Stark. Y lo invitaría a quedarse al menos un día en la academia. Para ver si cambia su decisión. Mientras charla. Llegaría una nueva maestra. Su nombre es aguada. Que se ofrece a darle su primera clase a nuestro proto. Mi amor. A ti los clases que quieras. Nuestro proto llegaría al salón. Pero se queda a las puertas pensando en cómo lo recibirán. Cuál será la reacción. Y qué tipo de personas son. Cuando por fin entra. Todos se quedarían en silencio. Pero porque nuestro proto es bellísimo y buenísimo. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Se terminaría sentando junto a Yodo. Con la cual comparte un libro. La diferencia en esta institución. Es que sus alumnos son más proactivos. Y un pan de dios. Y al finalizar las clases. Todos rodearían a Yuya. Haciéndole muchísimas preguntas. A lo que llegaría a Yuya. Diciéndole. Bájale de huevos por las intensos. Llevándose a Yuya a la cafetería. Y convirtiéndose en su primer amigo. Aquí conoceríamos también a Shingo. Un cuatro ojos muy buena onda. Muy otaku. Muy galmer. Y muy viejo. Ya verán por qué se los digo. En la cafetería Yuya se sentiría incómodo. De que todo el mundo lo mire. Sin entender por qué. Mal lo que Ryo le dice. Que es porque está más bueno. Que el pan con mantequilla. Por lo visto. Nuestro prota no entiende. Que carga alta facha. A lo que cambiamos de escena. Es el final de clases. Así que el padrote de su casa. Le pregunta a nuestro prota. Qué le pareció en la academia. Y si ya tomó la decisión de quedarse. En la academia no sé. Pero con su hija seguro que sí. No mentira. Aunque si quieres no es mentira. Yuya le diría. Que no se ve a sí mismo. Como una persona de valor. Por lo que su casa le responde. Que si él no se da valor. Las personas de su alrededor. Se lo darán a él. Luego de escuchar las palabras sabias. De este viejo sabroso. Aceptaría quedarse en la academia. Al salir de la sala. Se encontraría con Kaori. Que le está esperando. Y le invita a salir. Ahora sí viene el ocho. Y afuera mientras ellos caminan. Kaori le diría. Que nunca ha salido con nadie. Y esa es la primera vez. Mostrándonos que se moja. Por el papucho de nuestro prota. Mientras comen unos crepes. Yuya le preguntaría a Kaori. Cómo fue capaz de reconocerlo. Pues cambia un poquito su físico. Solo un poquito. De peso se ve diferente. Ella le diría que es cierto. Sin embargo a pesar de haber bajado de peso. Sus ojos no cambiaron. Su mirada no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Pura y sincera. Ay el amor. Cambiamos de escena. Y vemos a nuestro prota. Cada vez que se pone. Más venudo tirre contra pitudote. Ya que en el nuevo mundo. Se pondría a farmear. Madreándose a todos los monstruos. Que se encuentra. Subiendo ya hasta el nivel 250. Pero se daría cuenta de algo. A medida que sube de nivel. Es más difícil avanzar al siguiente. Pues requiere de más experiencia. Sin embargo en su camino. Se encontraría con un escalofriante escena. Muchos soldados caídos. Y tremendos goblins. A punto de desvivir a esta chica. Como el Yuya ya se puso mamadísimo. Con los movimientos más epicardos. Varoniles de macho alfa. Terminaría venciendo a tremendo mastodonte. La chica se desmayaría. Y cuando Yuya intenta acercarse. Escucharía más personas llegando. Y usando una habilidad de invisibilidad. Sacada de las reales nalgas. Se escondería y espiaría a los caballeros. Los cuales llegaron a rescatar a esta joven. Que no es cualquier joven. Sino una princesa llamada Alexia. La waifu princesa. A lo que cambiamos de escena. Y vemos a nuestro querido Yuya. Doblando y planchando su ropita. Pero se da cuenta que solo tiene una camisa. Y ahora que está forrado de dinero. Que consiguió vendiendo objetos. Decidiría ir a comprar ropa en el centro comercial. Al llegar todo el mundo se quedaría viéndolo. Obviamente tremendo papucho está pasando. Y es del prota que esperabas. Y no solo eso. Sino que mientras está eligiendo que comprar. Unas chicas se le acercarían. Ofreciéndose a hacerle compañía. No lo sé. En mi pueblo les llamamos cariñosas. Como Yuya tiene miedo de que sean aprovechadas. Que simplemente le quieren vender de más. Les terminaría rechazando. Eso tuvo que doler. Y justo, justo. En la misma ciudad. En el mismo centro comercial. Y en ese mismo día. Y en esa misma hora. Convenientemente estarían haciendo una sesión fotográfica. Con temática de parejas. Pero hay un problema. Pequeñito. Pues está presente una modelo llamada Mews. Sin embargo el modelo varón aún no llega. Aquí conocemos a este tipo buena onda. Llamado Hikaru. Sí. El mismísimo salido de Jojos. Que tiene una grandiosa idea. Elegir a una persona random del centro comercial. Para usarla como modelo. Y gracias a... Los privilegios del protagonista. Se encontraría casualmente con Yuya. Al cual le convence de realizar la sesión. Y como ya te comenté. La temática es de parejas. O tú estarías saliendo del fructas. Hasta que Mew abraza a nuestro brota. Y por la falta de afecto femenino. Nuestro brota se reencomodaría. Pues le pega los milones al cuerpo. Oh, me vengo. En otro lado vemos a Alexia. Que está pasando muchísimo tiempo. Pensando en la persona que le rescató. Así que toma sus caballeros. Sus esbirros. Y decide ir a buscarlo en la región oscura. Zona donde el papucho la salvó. Y donde su casa se encuentra. Su casa. No su casa. Dato que ellos obviamente no saben. Pues el objetivo de Alexia es mostrarle su agradecimiento. Volviendo con el sabroso del brota. La sesión ya habría terminado. Y estaría descansando junto a Mew. Con el cual conversa. Yo ya le diría que ella es increíble. Por realizar un trabajo así de exigente y pesado. ¿Por qué le costó demasiado? Uy, se nota que no ha trabajado de albañil. Además de mencionarle que él jamás llegó a pensar vivir una experiencia así. Por lo que le terminaría preguntando a Mew cuál es su motivación. Como si ganar mucha plata. Ser famosa y reconocida por pasar un par de horas. No fuera suficiente. Mew básicamente le diría que quiere ser reconocida. Y le alegra ver la felicidad y motivación que causa su trabajo en sus seguidores. Y si eres un capibara de verdad de este canal. Te invito a seguirme en mi Instagram. Que ya me descargué Instagram. No seas malo. 580 mil suscriptores por aquí. Y no llegamos ni a los 10 mil por allá. Qué vergüenza. Pero en ese momento serían interrumpidos por este rubio hincha pelotas. El modelo que había sido contratado para realizar la sesión con Mew. Pero lo del horario se lo pasa por el forro. Pero aunque es facherísimo. Es tremendo pedazo de ególatra presumido. Y de manera brusca pegaría a Mew contra la pared invitándola a salir. Obviamente podemos ver la re incomodidad. A la que yo ya le diría. Bájale de huevos rubies y toque incomodos a Mew. Pero la reacción del rubio sería intentar meterle tremenda piña. Que sería desviada por nuestro prota tirándolo al piso. Y llevándose los aplausos de todas las personas del centro comercial. El asistente del JoJo's lo grabó todo. Desde cómo trató a Mew y la pelea. Por lo que el rubio saldría corriendo del lugar. Hikaru le agradecería a nuestro prota. Pero le diría que no podrá pagarle por la sesión de fotos. Debido a que es un principiante. Sin embargo a cambio quisiera obsequiarle toda esta ropa. Él fue por ropitas y que básicamente armario lleno. Misión cumplida. Mew se acercaría para agradecerle a Yuya por su ayuda. Ya que no es la primera vez que era acosada por el rubio. Hikaru se disculpa con Mew por no haberse dado cuenta antes. Y todos quedan muy amigos. Y ofrecería chamba a nuestro prota como modelo. Pero él la rechazaría muy amablemente. Y ya de regreso Hikaru. Como Mr. Yuyo se daría cuenta de que Mew quedó flechada por nuestro prota. Y ¿Cómo no? Es un papucho el verdadero todas mías. Pasando de cena y en otro mundo. Vemos a los caballeros de la princesa Lexia peleando contra los monstruos. Y haciendo una gran entrada. Llegaría a nuestro prota. Cargándose a todos los goblins con tremenda pacha. El post es bien sabrosonas. Luego de terminar con los monstruos. Lexia se acercaría para decirle la razón por la cual quería verlo. No únicamente para agradecerle. Sino también para pedirle matrimonio. Lo que saca tremendo pedo a un caballero. El cual le dice a la waifu princesa que no puede proponerle eso a Yuya. Porque no lo conoce y es demasiado precipitado. No digas mamadas Mary Jane. Para más tranquilidad en la conversación van a la casa del prota. Aquí conversan con un poco más de calma. El caballero del zodíaco se llama Owen. Y bueno la princesa Lexia como tú y yo ya sabemos. Lexia insistiría nuevamente en su propuesta de matrimonio. Pero el prota la rechaza de una manera amable. Y prefiere que queden como amigos. Mientras tanto Owen le dice que el rey le quería invitar a su reino a una audiencia. Para agradecerle por haber salvado a su hija. Y como el viaje toma alrededor de 5 días. Quedarían para una fecha medianamente alejada. Pero antes de irse la waifu princesa. Le aseguraría que la próxima vez que se vean. Se lo va a comer. De locos. El favorito de Dios. En otro lado del reino. Nos enteramos por este enmascarado. Que el ataque a Lexia fue planeado. Pues su objetivo era desvivirla. En otra escena tiempo después. Y en el mundo real. Nuestro prota se prepararía para ir a la academia. Mientras en un calendario apuntaría el día que realizará el viaje. En eso sería recibido por su papi su casa. Que le dice que disfrute de la academia. Se uniría a su clase y en el receso. Como no tenía ropita de deporte. Se estaba sentando viendo a su amigo Rionel Andrés Messi. Estamos ante un futbolista excepcional. El cual se estaba bailando a todo el equipo rival. Es una locura. Y en este momento se acercaría una chica llamada Kaede. Y cuando estaba intentando conquistar a nuestro prota. Este tipo cuando iba a disparar al arco. Le sale un poquito desviado. Solo un poquito. Pues el balón iba a impactar a Kaede. Sin embargo nuestro prota se lanzaría tremenda chilena. Desviando el balón y marcando un golazo. Todos quedarían asombrados y Kaede quedó mojándose por nuestro prota. El tipo que disparó un poquito desviado. Solo un poquito. Llegaría para disculparse por ello. Quedando muy amigos. Pues también él tiene una personalidad un poquito peculiar. Solo un poquito. Esta hazaña de nuestro prota fue presenciado por todos. Y las chicas en los vestidores no pararían de hablar de él. Del guapo que es. De todo. Tremendos pectorales. Tremendos abdómenes. Tremenda riata larga. Además se preguntarían si tiene novia. Ahí también estaría Kaori. Que se puede notar que un poco le molesta que todas estén imaginando como sería la novia del prota. Pues le traen unas ganas increíbles a Yuya. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Tiempo después mientras Kaori está en clase de educación física. Llegaría una manada de Tokyo Revengers. Los ogros rojos. Los mismos que hicieron la vida imposible a Yuya. Esta banda de delincuentes llegó por culpa de los hermanos del prota. Ya que quieren secuestrar a Kaori. Porque están bien ardidos de que no hayan sido invitados ellos a la academia. Nuestro prota querría ayudar. Pero su miedo lo paraliza. No importa lo mamado que está. Lo durísimo y lo roto que se puso. Sin embargo pegándose en el pecho tres palmadas. Y una auto cachetada para reaccionar. Saltaría desde el cuarto piso. Nuevamente llamando la atención de todo el mundo. Dirigiéndose a rescatar a Kaori. Esquivaría todo si se bajaría este gorilón. Fatality. El Tokyo Revengers jefe intentaría golpearle con la moto. Y de la manera más épica a nuestro prota le esquivaría todo. Causando que se choque solo este vándalo. Ganando el tiempo suficiente para que llegara la policía. En ese momento el líder de la banda empezaría a horcar al hermano de nuestro prota. Porque todos fueron atrapados. Pero hoy no mi cielo. Pues llegaría nuestro prota mostrándonos que tiene mejor corazón que tú y que yo. Pues salvaría a su hermano el maldito. Haciendo que el cara de Maton se mea en los pantalones. Solo con una mirada. Ahí su hermano le preguntaría por qué lo salvó. Y Yuya le respondería que no va a permitir que lastimen a un miembro de su familia. Además que lo primero es la familia. Así a Dios las paces con sus hermanos. Quienes se disculpan con él de una manera muy sincera y con lágrimas en sus ojos. Más adelante Yuya estaría preparándose para una nueva incursión en la región oscura. Y recuerda lo que le dijo a Owen. Que los monstruos que habitan ahí. Los cuales Yuya mata con facilidad. Son bastante peligrosos. Que si atacaran en manada. Podrían destruir una gran ciudad con facilidad. Sin embargo esas palabras se la paso un poquito por el forro. Pues el protagonista puede hacer lo que sea. Así que mientras farmea con tranquilidad. Cuando está por irse escucharía una especie de quejido. Él se acercaría y vería a un rey orco atacando a un pequeño zorro. El nivel del orco está por encima del de nuestro prota. Sin embargo cuando estaba por irse recuerda lo que le dijo su abuelo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Perdón, perdón. Ya no quemaré más el meme. Así que con 400 niveles menos y los privilegios del protagonista. Nuestro prota se daría cuenta de algo. Pues recuerda que cuando sus estadísticas eran de solo uno. Venció a un orco más fuerte que él. Y ahora un poco más de lo mismo. Así que tal vez el poder se encuentre en gran parte en las armas que tiene. Volviendo a lo que estábamos. Nuestro prota rescataría al zorrito. Y como se encontraba bastante herido. Le daría una poción de curación. Desde ese momento se volverían más cercanos. Ya que crearía un vínculo con ese monstruo. Convirtiéndose en su nuevo compañero o compañera. Aquí nuestro prota se sorprendería del avanzado nivel. Que tiene a pesar de ser una cachorra. Y ahora le pondría un nombre. Knight. Pero nosotros le diremos Knight. Debido al color de su pelaje. Y ahora con una nueva compañera regresaría a casa. Al día siguiente iría a la academia donde se encontraría con Ryo, Kaede y Shingo. Les cuenta que tiene una nueva mascota. Sus amigos le preguntarían si tiene fotitos de Knight. Sin embargo nuestro prota nos cuenta que él no tiene un smartphone. Aparte debe comprarle cosas al Knight. Ryo comentaría que la única tienda de mascotas está en el centro comercial. Sin embargo se disculpa por no poder acompañarlo. Pese a querer hacerlo. Al igual que Shingo. Todo esto escucharía a Kaede. Que automáticamente se ofrecería acompañarlo. Ella no pierde una oportunidad. Es que ¿Quién perdería la oportunidad de ir con este papucho matacrakens? Quedaría de acuerdo con Kaede. Y ella se pregunta a sí misma si será una cita. Obviamente le ganó sedir con este pechudo dios griego. Seguidor de Cristo. Pasamos de cena. Luego de que Kaede acompañara a Ryo y le ayudara a elegir que comprarle a Knight. Nuestro prota se encuentra en casa y le muestra a su compañera. Que llevó a Knight a pasear con el collar que Kaede eligió para ella. Yuya mientras pasea con Knight. Como de costumbre es el centro de atención. Todos ven el papucho de nuestro prota. Incluso un señor lo saluda por la calle. ¡Qué rico! Y vemos la sorpresa de Yuya no estar acostumbrado a que la gente lo notara. Justo justo se encontraría con Kaori. Yuya presentaría a su mascota y a Kaori. Mientras la gente hace comentarios pendejos como. Esto es como la combinación perfecta de un chico guapo, una chica guapa y un perro. O sea. What the fuck? Ella le preguntaría de qué raza es. Y pues nuestro prota dice no saber lógico. ¿Quién creería que es un puyamón mamado. Así sido de orcos verdugo de bestias. Por lo que le dice simplemente que lo adoptó. A lo que Kaori mencionaría que su cachorra se ve muy feliz de que él haya sido quien la cogió. Pero en eso llegaría la otra waifu de nuestro prota. Mew, la waifu modelo. Nuestro prota se ve sorprendido y le pregunta qué hace ahí. Ella le respondería que vive cerca y normalmente sale a pasear a esa hora. En ese momento la autodefensa de Kaori empezaría preguntando si ella es la modelo. Huele a celos. Él le cuenta que la conoció hace poco. También le presentaría a Kaori como su amiga y ojito. A Knight como su familia. La gente alrededor seguiría sorprendidos de ver a gente tan guapa. Y a Mew la modelo. Ella va al grano y le pregunta si seguirá paseando por ahí. A lo que él le respondería que sí. Y Mew atacaría diciendo que espera verlo. Ya que ahora tendrá más ganas de salir a caminar. Que necesita cardio. Sospechoso. Y bueno ya saben. Hombre captando indirectas. Mientras tanto Kaori estaría muriendo de celos por dentro. Normal. Se le están bajando al papucho. Cuando Mew se va. Kaori le preguntaría a nuestro prota si Mew está saliendo con él. A lo que nuestro prota lo niega rotundamente. Pues dice que a él no le llega ni a la suela del zapato. Kaori le diría que eso no es cierto. Pero le da penita. A lo que alguien gritaría por ayuda. Pues un ladrón le roba el bolso a una doña. A lo que nuestro prota le dice. Naito yo te elijo. Y mientras consulan a la viejita. Llegaría Naito con el bolso de ella. Arrastrando incluso al ladrón. Cuando Kaori iba a llamar a la policía. El ladrón se soltaría de Naito. Y procede a clavarle un cuchillo a la waifu. Sin embargo el papucho el prota no lo permitiría. Haciéndole una llave y neutralizándolo por completo. Llevándose los aplausos de todo y la gratitud de su waifu. Pasamos de cena. Y vemos a nuestro prota en el otro mundo farmeando. Con el objetivo de expropiarse de ese bosque. Y junto a Naito irían matando bestias a montones. Mostrándonos que cada vez están más rotos. Pues Naito se revienta a un rey orco. Uno igual al que le metió la paliza al inicio. En su camino se encontrarían con un Cristal Deer. Un alce mamado cuerdos de diosa. El cual ya es nivel 630. Y no solo eso. Sus estadísticas están en otro nivel. A pesar de eso nuestro prota está con invisibilidad. Sin embargo el Cristal Deer no es capaz de verlo. Así empezaría la batalla. Este monstruo es muchísimo más fuerte a todos los anteriores a los que nuestro prota se ha enfrentado hasta este momento. Tiraría rayos de los cuernos. Es una locura. Sin embargo luego de una estrategia bien mamalona. Donde Naito es el protagonista y logra mandar al más allá al Cristal Deer. Aquí nuestro prota se da cuenta que mientras más se adentra en el bosque. Más peligrosos son sus rivales. Cuando va a recibir sus ítems de alce. Ve que dejó un cubo extraño. Que resulta ser un baño portátil. De lujo. Que se convierte en diferentes tipos de bañeras, jacuzzis, etc. Así que cuando vuelve a la casa lo prueba con Naito. Y así continuaría nuestro prota. Adentrándose en el bosque enfrentando a monstruos más fuertes cada vez. Como este armadillo. Por el cual nuestro prota alcanzó el nivel 240 y su puchamón el 510. Enterándonos que ambos suben sus estadísticas en conjunto. Terminarían llegando a una cueva donde al entrar encontrarían un libro misterioso. Llamado el libro del sabio. Que le pertenecía al anterior dueño de la casa. Convenientemente. Encontrando en una cueva convenientemente. En fin. El libro del sabio cuenta que ese sabio era buenísimo para todo. Peleaba, cocinaba, tiraba, dominaba todo. Les daba a las viejas como cajón que no cierra. Y también nos cuento unas mamadas raras de dioses invocaciones. Que sinceramente no entendí del todo. El punto es que le dice que por la fuerza que tienen los humanos le llegarán a temer. Y que básicamente estuvo más solano que tú en este momento. Nuestro prota se preguntaría cómo evitar ese final. Y una voz así bien macabra que saldría del libro. Y le respondería que tiene que construir relaciones en las que pueda confiar. Sí. El libro puede hablar. El diablo. Aquí le mencionaría que el libro le dará toda la información de la magia. Y todo lo que desee saber. Explicándonos de los circuitos mágicos que tienen en ese mundo. Pues esa energía va por todo su cuerpo. Y como él viene de otro mundo. No posee ese circuito mágico. Por suerte él tiene. Los privilegios del protagonista. Y le terminarían regalando un circuito mágico. Que le recomiendan que use en lugar de destruirlo. Ya que es un circuito bastante valioso. Y pues. ¿Qué es la magia en este mundo? La materialización de la imaginación. O sea. Si imaginas lo puedes crear. Obviamente hay niveles y necesitas una cantidad coherente de poder. Para que lo puedas hacer. Nuestro prota empezaría a entrenar con meditación. Su energía mágica adquiriendo la manipulación de energía mágica. Básicamente. Si él imagina una bola de agua. La tiene ahí pues. También. Es más. Esas bolas de agua. Se pueden convertir en peligrosos proyectiles. Que petan un árbol con facilidad. Pasamos a otra escena. Donde vemos al rey hablando con Owen. De hecho se conoció al papucho del prota. A Owen le diría que sí. Que viene de otro mundo. Y tiene un nombre inusual. Además. Este chismoso le cuenta. Que la princesa le propuso matrimonio al papucho. Así que la debe sancionar. Obviamente esta noticia desquiciaría al rey. ¿Qué si se pondría a ser todo un desastre? Nuestro prota el cual se encontraría en la academia. Pero su mente está pensando en dónde usar su energía mágica. O cómo usarla. En esto la maestra Zaguada les daría una noticia. De que la próxima semana van a estudiar fuera de la academia. Una especie de campamento de dos noches y tres días. La maestra hace los equipos. Y nuestro prota le tocará de compañía Kaede. El noble rarito Akira. Y otra waifu ricolina llamada Rin. Que en lo personal. Esta me gusta más. En fin. Mientras Akira hace un poco el ridículo. Dice que se siente en confianza de llamarlo el joven noble. Sacándoles un buen de risas. Ya que van a acampar nuestro prota el día. Que no tiene bolsa de dormir. Pero que buscará si tal vez su abuelo tiene una por ahí guardada. A lo que Kaede diría que es mejor ir a comprarla. Así que van al centro comercial. Ryo, Shingo, Kaede, Rin y Kaori. La cual está emocionada de por fin ir con amigos. Ay que felicidad. Lo que le dejan shock a todos. Pues Kaori es alguien con bastante influencia. Por ser la hija del director. Pero ella dice que la trata inormal. Porque lo importante es su padre. Él llanó humildad ante todo. Y adentro Kaori elegiría una mochila para nuestro prota. La cual es del gusto de todos. Ya con la mochila comprada es hora de divertirse. Y pues nos enteramos que Shingo es medio rarito. Con falta de atención femenina. Así el lobo solitario. Au. Pues no tiene nada de vergüenza en decir que Hifumi es su esposa. Frente a todos. Una waifu de un anime dentro de este anime. Nuestro prota le conseguiría lo que él quería. Que es esta maquinita. Ya que en sus estadísticas. La suerte era una de las cosas más altas que tenía. Y de igual manera conseguiría todo lo que sus amigos querían. Como este peluche para Kaede. Un videojuego para Ryo. Una cartuchera para Rin. ¡Una cartuchera! Y este pinche broche de foca para Kaori. Ya con sus amigos y waifus felices. Nuestro prota se sentiría bien por haber podido darles esta alegría. Con un simple acto. Y también nos enteramos que es la primera vez que Kaori conoce las maquinitas recreativas. O sea que la tenían encerrada por poco en una celda. De ahí se separaría el grupete. Pues los chicos querían ir a beber algo en el piso 7. Y las chicas a comprar ropita interior en el piso 13. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué podría salir mal? Pues mientras estaban tomando un café. Más amargo que el humor de tu suegra. Sonaría una alarma de incendio. Convenientemente va desde el piso 10 para arriba. Y pues aunque ya están evacuando a todos. Convenientemente las únicas 3 personas de todo el centro comercial que se quedaron atrapadas. Son las 3 amigas de nuestro prota. Verás que nos enteramos ya que Ryo las llama. Si no hubieran quedado solo galacas. Así que nuestro prota saldría corriendo hacia arriba. Diciéndole a Ryo y Shingo que salgan de ahí. Y mientras nuestro prota dice que protegerá la sonrisa de sus amigas. Llegaría al piso 13 que está cubierto por las llamas. Y a pesar de que hay aspersores no son suficientes para apagar el fuego. Así que convenientemente como había aprendido magia de agua. No sé. Hay demasiadas conveniencias en esta serie. Rodearía su cuerpo con agua y correría a buscar a sus amigas. Las cuales ya perdieron la conciencia por el humo. Y pues nuestro prota se pone en modo. Soy Francesco. Final. Y Uya las alcanzaría. Tomaría las 3 y se pondría a analizar si su magia aguantará a los 4. O si podrá salir cargada a las 3. No lo sé. Mataste a un rey orco o un alce mega mamado. Creo que no será nada complicado. Sin embargo no contaban con que nuestro prota se abriría a paso por el suelo. Haciendo varios agujeros de la manera más épica posible. Apareciendo desde las cenizas de este mundo cargada a 3 potras. Y pues a pesar de que si no fuera por nuestro prota. Probablemente ahora estarían velando 3 cadáveres. Y los bomberos les regañaron. Y llegaría papi a su casa para agradecerle nuevamente por salvar a su hija. Y nuestro prota no solo salvó a las 3. Sino también el broche de foca. Dejando más ilusionada a su amor. Pero ver el amor que le muestra a su casa a Kaori. Le hace pensar en lo que se sentiría tener una familia en nuestro prota. Regresaría un poco rezagado. Y cuando piensa que no tiene a nadie. Sería recibido por Naito. Supo y Chamon. Mostrándonos como una mascota se puede convertir en un miembro de tu familia. Más adelante. Yo ya se encontraría en el nuevo mundo. Leyendo el libro del sabio. Donde aprendemos un poco más de cómo funciona la magia en ese mundo. Donde para poder usar magia necesitas una fuente de energía. Sinceramente no sé cómo esto le ayudaría a usar magia de teletransportación. Pero asumo que es el poder del guión. Aunque no puede usar eso para ir a lugares donde no ha estado. Si le serviría para el viaje que planea hacer en pocos días. Para poder visitar a su Pokémon cuando él esté en el campamento de la academia. Yo ya seguiría explorando el bosque. Y pues cerca he encontrado Orko decapitado. Solo que ahora recibe mejores recompensas. Mejores ítems. Y así como de costumbre cuando está por dejar la exploración. Algo pasa y pues. Noito. Correría en búsqueda de algo. Haría que nuestro prota active su camuflaje. Y llegarían a ver a una chica llamada Luna peleando contra Orcos. Nuestro prota la querría ayudar. Pero es detenido por Noito. El cual no quiere que se acerque. Y aunque la chica pelea bastante bien. Las heridas y la cantidad de Orcos la tienen contra la pared. Cuando estaban por desvivirla. Saltaría nuestro prota desviviendo al Orko. Y luego junto a su Pokémon se cargarían al resto de Goblins. Los cuales incluso estaban ocultos. Mostrándonos la nueva habilidad. Látigo Divino. Que está rotísimo. Se llevarían sus brazos a la chica. Que ya perdió la conciencia por las heridas y el cansancio. Sin embargo no le agrada mucho a nuestra puchamón favorita. Pues no deja de gruñirla. Y justo en ese momento ella se levantaría. Nuestro prota la soltaría y le daría un juguito de sanación. Y sí. Ella me da mala espina. Sin embargo le cuenta a nuestro prota que estaba entrenando en el bosque. Y pues nuestro prota le dice que él también. Así que ella le pediría que por favor entrenen juntos. Además se disculparía porque huele a nalgas. Ya que está sucio y sudada. Y nuestro prota le preguntaría si se quiere bañar. ¿Qué acaso tienes un baño metido en el...? ¡Ah caramba! ¿No era broma lo del baño? Aquí le cuenta un poco de lo que ha hecho. A lo que ella se sorprende de que haya derrotado un Grizzledir. O un álcemo amado como nosotros lo conocemos. A lo que ella casi se le escapa decir que vino por petición de un cliente. Así que para desviar la conversación le pediría que se quede con ella para entrenar. Y luego de pensar un poco decidiría aceptar. Ella emocionada se levantaría de la bañera. Sin darse cuenta de que no llevaba nada arriba. Y pues así seguirían con su rutina. Matar monstruos y un bañito. Matar monstruos y un bañito. Donde cada vez se están volviendo más fuertes. Luna pudiendo derrotar a un Goblin de élite sin problemas. Ella le diría que sí ahora su hilo es más fuerte. Pero necesita aumentar más su nivel para poder completar su misión. Sin embargo nuestro prota le diría que tendrán que despedirse. Pues ya mañana tiene su viaje de estudios. Le agradecería. Y como es la última noche. Ella le diría que se darán su último baño. ¡Uy! Con lo que no contaba nuestro prota es que el último baño sería juntos. Nuestro prota casi se va de nalgas. Pero cuando estaba por irse. Ella le daría un abrazo y le agradecería por todo. Y como muestra de gratitud le való por la espalda. Sin darse cuenta que se le cayó la toalla. Los privilegios del protagonista. Cambiando de escena ya llegaría el viaje escolar. Y nuestro prota está sumamente cansado. Pues ha pasado tres días cazando monstruos. Y gana todas las partidas de cartas gracias a sus puntos de suerte. Finalmente se quedaría dormido. Siendo despertado por la diosa Rin. Llegarían y les explicarían que tendrán que sobrevivir tres días y dos noches. Comiendo hongos, plantas, pescando, cazando. Y que el arroz no se preocupen. Pues los maestros se lo darán. Y si alguien se llega a envenenar. Tienen a la doctora que se parece a la mala de que imposible para curarlos. Donde también nos enteramos que esto es nota para los cultores o maestros. En este caso para Zaguada. Antes que para sus alumnos. Y afuera el grupete del prota decidiría separarse. Mientras unos pescan los otros deberán recoger los hongos y plantas. Aunque nuestro prota en su vida pescado como tiene gran velocidad y grandes reflejos. Además que recuerda el consejo que le dio Luna que tiene que aprender a leer los movimientos. Empezaría a sacar los peces con las manos llamando la atención de todo el mundo. Y consiguiendo incluso más de la cuenta. En otro lado del nuevo mundo vemos que Luna ha notado que sus hilos son más filosos. Y nos cuenta que toda su vida ha vivido como una asesina. Diciéndose a sí misma que ojalá hubiera conocido a Yuya antes. Tal vez sería diferente. Y se presenta como la casa cabezas. La mujer del gremio oscuro. Y nos enteramos que su misión siempre fue Alexia. Y aquí una breve pausa solo para recordarte que si te está gustando el video. No olvides suscribirte y dejar tu like sao. Activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Cuando hice este video la primera vez éramos 17 mil amantes de los capibaras. Pero ahora somos más de 590 mil. Así que gracias. Sin más continuamos. Yuya llegaría con un balde lleno de peces para su equipo. Rin estaría sorprendida al enterarse que todos sus peces los sacó nuestro pechudo hombre. Únicamente usando sus manos y que manos. Además le dice a Yuya que tiene menudas habilidades. Mientras que nuestro prota ve a que ir atirado en el suelo. Le preguntaría que le ocurrió. A lo cual el joven noble le diría que se siente estafado. Pues recoger setas y plantas silvestres parecía tarea fácil. Sin embargo le tocó ir a recoger la de acantilados. Además de precipicios. Probar si son venenosas. Y ser carnado de osos. Pero no se preocupen. Hizo todo eso con tal de verlo sonreír. Un héroe sin capa supongo. Nuestro prota lo analizaría. Pues gracias a. Los privilegios del protagonista. Su menú flotante sirve convenientemente para lo que el prota necesite para la trama. Yuya le diría que no haga tonterías. Y le emociona que alguien se preocupe por él. Rin les mostraría todo lo que consiguieron. Y nuevamente Yuya analizaría que nadie ahí sea venenoso. Quitando esta wea rara. Ya con todos los ingredientes en la mesa. Nuestro prota preguntaría quién cocinará. Todos se hacen los pendejos. Así que van a buscar a Zaguada para mostrarle todo lo que consiguieron. Aquí nuestro prota se encontraría con Kaori. Mientras conversa en sombre. ¿Qué tal te va mi amor? Kaori le diría que es divertido a pesar de que tienen que concentrarse en sobrevivir. Dios ni que estuvieran en los juegos del hambre. En fin. Se despedirían y en ese momento se acercaría a Akira nuestro prota. Y le preguntaría por qué tiene tantas confianzas con Kaori. Parece que no se ha dado cuenta que el prota es el todas mías. Por lo que gritaría de envidia al decir que no tiene ese nivel de confianza con la princesa Kaori. A lo que todos se le quedarían viendo como el espantavieja 3000. Sin embargo lo que le llama la atención a nuestro prota. Es que se haya referido a Kaede como princesa Kaede. Rin le explicaría que eso se debe a que su padre es el director. Además de la elegancia y amabilidad que ella siempre muestra. Que elegancia la de Francia. Más adelante llegarían con Saguada. La cual les dice sorprendida que nunca un equipo les había llegado con tanta comida como ellos. Y más sorprendente aún que todo es comestible y nada venenoso. Saguada se reiría y diría entre dientes que ya hueles de pago adicional. Porque sí, la persona menos interesada. Pero ojito. Dice que los alumnos no se emocionen tanto porque aún falta la parte de la cocinada. Preguntando quién le sabe a la cocina. ¿Quién vio Ratatouille? A lo que todos señalarían a Yuya. Aquí Saguada diría que de él depende todo. Incluso la paga extra de su maestra. ¿Qué si me lo preguntas a mí? Al menos de sincero. Y a la hora de sacar todas las habilidades culinarias. Todo el Master Chef. Todo el Ratatouille. Nuestro Prota se pondría a cocinar. Todos estarían sorprendidos de la manera de cocinar de nuestro Prota. Imagínate. Guapo, atlético, papucho, chef. Todo en uno. Terminaría siendo tremendo banquete. Primero probarían sus amigos. Luego Saguada y otros profes que pasaban por ahí. Sin embargo nadie dice nada. Asustando un poco a nuestro Prota. Pero lo que realmente pasó es que les dejó sin palabras. Porque lo que preparó estaba igual de bueno que nuestro Prota. Todos se lo que harían al Prota. A Saguada le diría que a pesar de estar acostumbrada a probar platos de chefs de primera. La comida de Yuya le deja una sensación sin igual. Ya saben lo que pienso yo. Los privilegios del protagonista. Esto alegraría mucho a Yuya. Pues siempre ha comido solo. Y es feliz de ver que otros aprecien de su sazón. En ese momento Saguada le preguntaría. Si quiere casarse con ella. What the fuck. Ahora que. La waifu maestra. Pues le dice que no sabe hacer nada. Y como no vivió romances antes. Está prendido supongo. Le preguntaría nuevamente si se casarán. Porque él es un partidazo. Y necesita que cuide de ella. A lo que Rin diría. ¡Esta perra está loca! Los maestros le pedirían que se comporte. Ya que está bajo los efectos del alcohol. Aunque si lo pensamos bien. Dicen que los borrachos nunca mienten. Kade le diría a Saguada que a Yuya no le conviene. Hmm. Celosita no salió. A lo que el papucho piensa que tal vez ese comentario fue porque lo considera un despojo humano. Basura básicamente. Pero Saguada le diría que no hay prisa. Y ella esperará lo que haga falta. Reconfirmando que él es del todas mías. Nuestro prota como de costumbre le dice que un matrimonio es bastante precipitado. Sin embargo le diría que ella también es una buena maestra. Buena y de qué manera. Ella se alegraría que le digan eso. Dejándole los melones a la cara. Siendo la envidia de Akira. Y mía. De los maestros. Y mía. Y probablemente tu envidia también. Kade por fin le sacaría de ese hermoso sueño a nuestro prota. Y Saguada le diría que probablemente vio el cielo a nuestro prota. Mentira no es. Más adelante veremos a nuestro prota usando el poder de teletransportación. Para visitar a nuestra puchamón favorita. Knight. Le prepararía su comidita y le acompañaría un rato. Yoya le cuenta que le gusta ver feliz a la gente. Que sus amigos le dicen lo bien que cocina. Le pone todo contento. Se despediría de Knight. Pues ya tiene que irse a dar un baño en el campamento. Donde todos se le quedan viendo de la manera menos heterosexual posible. Diciéndole que está más bueno que el pan con mantequilla. Porque tiene un cuerpazo de dios griego. Destructor de mundos amantes de los capibaras. A Kira le diría lo que todos ya sabemos. Que es un pechudo alfa guapísimo mega mamadísimo. Más conocido como el todas mías. Y en el vestidor de mujeres ojito. Vemos para donde se fue el presupuesto de la serie. Obviamente censurado. Desgraciado YouTube. Ya que con unos buenos píxeles vemos a Rin jugueteando con los melones de Kaede. Por poco pensé que me equivoqué de página. Ya que Rin no entiende como Kaede practica atletismo dándole dos buenas razones. Aquí Kaede le cuenta a Yodai a Kaori que Saguada se le declaró a nuestro prota. A lo que la waifu número uno dice que no entiende como pasó. Por lo que la diosa Rin le cuenta que fue porque le gustó muchísimo la comida de nuestro prota. Además que con el pecho desaguada es más fácil fijarse para nuestro prota. A lo que Kaede menciona que ella también le puede asfixiar así. El favorito de dios. Causándole gran inseguridad a todas las que no tienen mucha pechonalidad. Preguntándole a Kaori si a nuestro prota solo le gustan pechugonas. Estas preguntas no me dejan dormir en la noche. Y al día siguiente nos enteramos que se han perdido provisiones de algunos equipos en el campamento. Y vemos al rarito parado sin moverse de una manera muy sospechosa. Rin mencionaría que tienen que ir a buscar comida para el desayuno. Llamándole al joven noble que se ve bastante distraído. En el bosque Akira se vería bastante asustado. Pues ve zarpazos de oso en un árbol. Y justo ahí nuestro prota recuerda que Akira le había comentado que él fue carnada de osos. Con lo que enseguida vemos al grupete corriendo en dirección al campamento. Perseguidos por este oso yogui. Mientras tanto en el campamento también están siendo atacados. Los profes intentarían evacuar a los alumnos. Saguada los espera. Y cuando ya están todos juntos corriendo la waifu maestra se tropieza. Así que el oso le tira un zarpazo. Que sería detenido por Yuya a pechos firmes. Y frente a todos empezaría a pelear con el oso. Elevándolo por completo y tirándolo al suelo. En serio. A nadie se le hace raro un tipo que saltó de un cuarto piso. Que estivó decenas de maleantes para rescatar a Kaori. Y ahora están peleando con un oso. ¡Un oso! O sea quedan con la misma cara de WTF de cuando saltó del cuarto piso. En fin. Vería si su maestra se encuentra herida. Y le dice que se encuentra bien. Y a pesar de que ella debía ser la que debía protegerlos. Él acaba de hacer una cosa muy arriesgada. Y acaba de salvarle la vida. Así que si gusta puede tener a su maestra como recompensa. Y a pesar de que este gila rechaza nuevamente. Le dan pan al que no tiene hambre. La cosa es que ella le diría que igualmente lo esperará. Problemas de verdad en la vida de verdad. Los maestros se preguntarían cómo contener al oso hasta que llegue la policía. A lo que la doctora Lucas se ofrece a darle su medicina. Pero sería detenida. Sin embargo alguien tiene una idea. ¿Qué digo una idea? ¡Una idiota! Kaori mencionaría que en vez de tener un perro guardián. ¿Por qué no mejor un oso guardián al que cuidarán? Y no sé quién está peor. Si ella por pensar en eso o que el gobierno y la academia o sea su padre les hayan dado la autorización. Kaede la única reaccional preguntaría qué harán si el oso vuelve a atacar a alguien. ¡Normal! ¡Es un oso! Pero por si la waifu no puede estar más enferma y esquizofrénica. Kaori diría que se comerán al oso si no coopera. Sacándole tremendo pedo. ¡Suéltalo! Él no hizo nada malo. ¡Merece ser libre en el bosque! ¡Todos en los comentarios! ¡Liberen a Yogi! Más adelante ya es la fecha de la audiencia de nuestro prota con el rey. En el otro mundo nuestro prota ve a muchos pochumones mamados así que junto con Naito se los bajan. Sin embargo hay uno en particular que es extremadamente fuerte que nuestro prota le vence con un poco más de complicaciones. Y con el chipote chillón. Dejándole tremendo objeto. ¡No sé qué será eso! ¡Pero se ve joya! Mientras que en las sombras hay un peculiar conejo que lo observa. Justo justo llegaría la waifu princesa con sus demás caballeros. Entre ellos Owen. Agradeciendo a nuestro prota por aceptar su invitación. Naito estaría intranquila. Y en eso sí lanzaría sobre el Aisha. Pero fue porque justo un árbol estaba por caerse. Salvando su vida usando su sentido arácnido. Nuestro prota notaría algo extraño pues el árbol que cayó no es de casualidad. Así que le pediría a su Pokemon que le dirija a la persona que causó esto. Aquí vemos a Luna que está usando una máscara. Por lo que nuestro prota le cayó antes desde atrás. Dejándole inconsciente y sorprendiéndose al ver su rostro. Luna quedaría mal herida. Y en ese momento llegaría la waifu princesa. Y le pregunta si la conoce a lo que nuestro prota le dice que sí. Y es la que posiblemente intentó desvivirla. Aquí Yuya le pediría a Lexi un favor. Que deje llevarse a Luna para curarla su casa. Ya que ella no es una mala persona. ¡Uy sí! ¡Muy buena! Solo intentó asesinar a alguien. Pero no es una mala persona. Lexi aceptaría. Mientras que a lo lejos llegaría corriendo Owen con el resto de los espirros buscándola. Ella le diría que le esperen. Pues irá a casa de Yuya un momento. Saldrían corriendo y utilizarían teletransportación para llegar a la casa del papucho. Veríamos a nuestro prota junto a la waifu princesa cuidando de Luna. La cual está inconsciente de la caída que tuvo por el ataque de nuestro prota. ¡Esa mero! ¡Oh! Lexi le comentaría a Yuya que ya conoce el tipo de relación que lleva con Luna. Así que prefiere que ahora le explique cómo chingados llegaron de la región oscura a la casa. Básicamente qué tipo de magia usó. A lo que nuestro prota tan tranquilamente le diría que es una habilidad sacada de las nalgas. Ya que solo tuvo que imaginar su magia de teletransportación. Obvio, sí, sí, sí. Yo lo hago todos los días. Lo que ellas no entienden es que nuestro prota es el favorito de Dios. Yuya preguntaría si tiene algo de malo. A lo que la waifu princesa le diría que la magia de teletransportación era solo una leyenda. Que nunca nadie la había visto. Por ende no sabían si era real. Solo se sabía por haber leído en las historias como las del mundo de Shrek. Como si estas cosas pasaran. Además de que el hecho de que alguien supiera utilizarlas rompería el equilibrio al descartar todo lo que ellos ya saben de la magia. Siendo esa una causa suficiente para iniciar una guerra. Sí, así de grave. Así que le haría prometer a Yuya que jamás, jamás utilizará delante de otras personas así como sin a de esa magia. Él lo prometería y el ex le diría a Luna que deje de hacerse la pendeja que todos saben que está fingiendo hacerse la dormida. Y que obviamente el prota no la levantó por consideración. Y Yuya tipo, eh, sí, sí, sí. Yo ya lo sabía, sí, obvio. Si tú lo sabías y yo lo sabía, se me hacía muy pendejo decirlo ahora mismo. La waifu princesa le diría a Luna que quiere saber más de ella. Así que desembuche rápido tu historia de superación. Pero Luna diría que deberían matarla cuanto antes. Pero el papasote venudote y pitudo de nuestro prota le diría que también quiere saber por qué hizo algo así. ¿Y cómo le puedes decir no a este dios griego? Así que les contaría su historia, no sin antes decirle que no será nada interesante. Resulta que Luna creció como una niña huérfana. Hurgaba en la basura en busca de comida y robaba para poder sobrevivir. Así era su día a día hasta que conoció a un sujeto que llamaremos Charlie. El cual la adoptó y fue prácticamente su figura paterna. Charlie le enseñó a leer y escribir, además de otras asignaturas. Mostrando más paternidad que tu papá cuando se fue por cigarros. También le enseñó a Luna cómo sobrevivir. Indicándole técnicas mayormente útiles para desvivir. Ya que nuestro querido Charlie era un loco en esa área. Luego de escuchar todo eso, Lexia llegaría a la conclusión de que Charlie trabajaba para el gremio oscuro. Yo ya diría, ¿y qué mamá desde esa? A lo que nuestra waifu princesa nos explicaría que está lleno de YouTube. Por favor, no me desmonetices. Está lleno de polvitos mágicos, robos, estafas, desdivisiones. Básicamente cualquier crimen que puedas imaginar. Y asuma también que frutifantástico. Luna dice que ella ingresó al gremio al igual que su maestro. Y luego de llevar a cabo muchas desdivisiones, la apodaron como la casa cabezas. ¿Qué nombre más pendejo si me lo preguntas a mí? Lexia se sorprendería, pues es una de las más famosas y talentosas de ese gremio. Como no sabe, no tengo idea. Yo ya le preguntaría a Naito si sabía de eso. Pues sí, pendejo, estoy chinga y chinga, gruñe y gruñe. No me entiendes de indirecta, papá. Lo que tienes de bruta lo tienes de pendejo. Palabras más, palabras menos. Bueno, ni siquiera palabras. Traducción Naito Español. Luna mencionaría que tenía la misión de acabar con la primogénita de Arcelia. O sea, Lexia era su misión. Y ya que falló y les contó todo, dice que lo mejor será que hagan con ella lo que quieran. Escucho propuestas. Pues si vuelve igual, seguramente la desvivirán por fracasar en su misión enviando asesinos para ejecutarla. Nuestro bruta le diría que no lo permitirá. Y ella le diría cómo es posible que se preocupe tanto por ella si apenas han entrenado juntos. Y vaya entrenamiento. Casi le pides cardio. Además, no es tan importante como para que él se preocupe por ella. A lo que Yuya le diría que sí es importante. Aunque pasaron un poco de tiempo juntos, él lo disfrutó mucho. ¡Claro que lo disfrutaste, papá! Y ojito, textualmente dice que disfrutó con ella. Así que no me invento nada. Básicamente luego le mencionaría que dije de ser dramática y de decir cosas tristes. Luna le respondería que su futuro no se puede cambiar. Y Lexia interrumpiría diciendo que no la dejen fuera de la conversación. ¡Esto se va a aprender! La waifu princesa le diría a la waifu asesina que no piense que va a ser desvivida. Pues entre todas esas circunstancias sería mejor que le sirva. No como una esperancita o una chacha, sino más bien como una... ¿Miembra? No, miembro de su guardia real. Como una guardia personal mamadas así. Ya que las únicas personas que saben del potencial desvividora que es ella son Yuya y la princesa Alexia. Nadie más se enterará. Y de esa manera el gremio no la encontrará tan fácilmente. Luna de manera más coherente le diría... Ok, ¿quieres que sea tu guardia personal? Yo que casi te mato. Si te das cuenta que podría desvivirte si me da la gana porque se me hinchan las pelotas y te llegas a comportar como una princesa mimada. Ay, ¿por qué les estoy resumiendo esto de nuevo? En fin. Luego de hacer un poco de drama de que sus manos están manchadas y que no se siente digna. Además de que casi suelta de que se bañaba con Yuya, terminaría aceptando por la gran presión que le demuestra a Alexia. Al obligarla usando su autoridad para que ella le sirva. A lo que mientras tanto en el bosque veríamos a Owen y a los demás esbirros escapando de Goblins. Los caballeros querrían irse, pero el pechudo de Owen dice que no. Ya que deben esperar a la princesa Alexia. Fan de Kuno al que se mueva. Volvemos con nuestro prota. Estaría conversando debatiendo los detalles de la incorporación de Luna, pero Alexia le dice. Al caño estos detalles, yo quiero saber los detalles del baño que comentó Luna hace rato. Ya mamaste Yuya. Luna le explicaría que es un baño que te rejuvenece y recupera tu energía mágica. Así que Alexia se emocionaría y le diría que ahora se bañarán juntas en el baño de Yuya. Y quitando a nuestro prota unirse, el favorito de Dios. Pero el muy pende... Diría que no. Y en el baño Alexia le preguntaría a nuestra asesina de confianza si está enamorada de Yuya. A lo que esta se niega, pero terminaría con el tiempo confesando que sí. Bueno, más o menos. El punto es que Alexia le declara la guerra por el amor del papucho de nuestro prota. Y déjenme en los comentarios, Team Luna o Team Alexia. Los leo. Ambos, 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 queremos ambos. El punto es que ambas terminarían de acuerdo en pelear por el amor de nuestro papucho y en la casa de Yuya estaría viendo qué preparar. A lo que Alexia se ofrece a preparar la cena, demostrándonos que es una inútil en la cocina. Pues no puede pelar una papa, lo que intenta una vez, y otra vez, y otra vez. Casi terminando por clavarle el cuchillo a Yuya. Así que es hora de que el papasote y Mr. Estrella Michelini se pongan en escena. Eso papi, cocina, cocina. Les prepararía algo suculento, algo exquisito, algo ratatui. Empezando así la primera batalla por el amor de Yuya. Pues una le pide que le dé de comer en la boca, ya que está herida y nuestro prota siente culpa sin que lo hace. Pero en ese momento la wefoo princesa le exige también a nuestro prota que le dé de comer en la boca como una orden real para el retito alimentar a nuestro prota de la misma forma. ¡Ese debería ser yo! Y a la mañana siguiente tenemos al pobre Owen al borde de un ataque de taquicardia. Al borde del colapso. Emocionado de por fin encontrar a Alexia en una sola pieza. Owen por fin se presentaría con Naito al cual le agradece por salvar a Alexia. Y también conoce a Luna. Pero Alexia les presenta como la desvividora que trató de matarla pero ahora será parte de su guardia. Con lo que todos apuntarían sus armas a Luna. Pero Alexia les diría que no se esponjó en algo que Owen justificadamente le diría. No digas mamadas Mary Jane. ¡Y esto es canon! Pues es lógico que no quieran hacerle caso. Pero Alexia le diría que si ella quisiera desvivirla lo hubiera asesinado mientras dormían juntas. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Owen aunque no está muy de acuerdo y tampoco confía en Luna acepta la decisión de Alexia. Como ya sabemos Owen y Alexia habrían ido para llevarse al prota a la audiencia con el rey. Sin embargo eso querían hacerlo el día anterior. Pero como ya durmieron las waifus en su casa quedarían para una próxima vez. Ya que tiene que irse a clases. Ya cuando empieza el camino de regreso Luna se baja de su caballo. Para pegarle tremendo besazo en la mejilla a nuestro prota dejándolo loco. Y bueno al menos no nos esperamos 20 capítulos para que recién se agarren de la mano. Luna le diría que se acuerde de eso la próxima vez. Mientras que Alexia querría bajarse del carruaje. Pero Owen no la deja. Más adelante veríamos a Yuya junto a Naito en un lago donde deciden tomar un baño. Este por si no capitán de los sobras rojo. Que como de costumbre nuestro prota se fija en su pelaje para darle un nombre así que lo llama. Akatsuki wa. Pinche Naruto. Nuevamente nuestro prota lograría tomar a esa bestia ganando un nuevo compañero que es nivel 490. Rotísimo. Además aprende que cada uno de sus puchamones tienen habilidades diferentes. Literal un Pokémon. Probaría una habilidad de curación porque no solo tiene habilidades sino también puede potenciar esas habilidades. Tremendo nuestro Akatsuki. Mostrándonos su habilidad santuario divino. Más adelante nuestro prota llegaría apenas a la academia. Ya en clases a Wada o la waifu maestra. Dice que viene la competición por clases y se tiene que dejar la piel en el campo. Pues de eso depende su bono. De algo tendrá que mantener a nuestro prota ¿no? ¿Cuántos se preparan para entrenar? Mandaría Yuya a la portería porque no conoce las reglas del fútbol. A Adrian, el Andrés, Messi y Cuchitini humillan a todos anotando su gol. Y en ese momento vemos a Rin que tiene un par de ideas muy interesantes si me lo preguntas a mí. Que cree que servirán para inspirar a su equipo y distraer al rival por lo que le pide a Kaede que salte. Exacto. Pa' que le reboten. Ya tú sabes. Empezaría a jugar con su par de milones. Si me lo preguntas a mí me parece una forma de distracción muy sofisticada. Finos señores. Nuestro prota está WTF y yo estaba pensando si me confundí de página. En fin. Akira robaría el balón y se aproxima a la portería diciendo que nadie podrá detenerlo. Es que ¿cómo no? Con tremenda inspiración se mandaría un super mega tiro. Así todo potente que nuestro prota logre atacar. ¡Toma Tessa! A lo que muchos murmurarían que pareció que se teletransportó. Pero gracias a... Los privilegios del protagonista. Todos actuarían como un NPC más ignorando este hecho. Ryo le diría que saque el balón con todas sus fuerzas. Y pues nuestro prota terminaría marcando un golazo de arco arco con la mano desde la portería. Y no lo sé. No sé si es válido. En mis libros sí. Todos quedarían shockeados. Nuestro prota se ha convertido en un modelo chas cazador. Pero todo en uno. Y en la academia sería buscado por esta curiosa mujer. Ryo le diría a nuestro prota que le sorprende que se haya inscrito en el torneo de ping pong. Pues tiene grandes habilidades para el fútbol o básquet. Sin embargo como nuestro prota no solo le sobran las estadísticas sino también la humildad. Dice que se esforzará por hacer una buena participación. Afuera nuestro papucho sería interceptado por Kenji Kurosawa. La cual invita a Yuya a unirse a la industria del entretenimiento. Propuesta que sería rechazada por nuestro prota. Ya que menciona que solo quiere tener una vida escolar normal. Pues eso es divertido para él. Pese que sus amigos le insisten y el virgo de Shingo le dice que puede conocer a muchas actrices y cosplayers bien sabrosas. Yuya respondería que no sirve para eso y rechazaría la propuesta nuevamente. La tipa estaría bastante frustrada de no poder convencer a nuestro querido prota. Y justo justo del vehículo aparecería Miao la waifu modelo. La cual trabaja con esa agencia justamente. Esto le sacaría tremendo pedo a sus amigos. Pues Mew es una modelo bastante famosa. Por lo que no se creen que Yuya conozca a una chica con tanto renombre. Parece que se olvidaron que él tiene los privilegios del protagonista. Kenji indicaría que también es la portada de la revista mensual. El cual saldrá el día de mañana. Donde nuestro prota está guapísimo. Yuya respondería que fue una coincidencia de que haya conocido a Mew. Ella sin embargo les diría que por favor no sigan insistiendo tanto al prota. A lo cual la gente le recuerda que ella fue llevada para convencer a Yuya Kun. En ese momento pasaría por ahí la waifu favorita de la comunidad. Kaori. A quien se le queda un panfleto de las competiciones que habrán. Pero lo recoge Yuya. A lo cual sería arrebatado por la pelo morado. La cual se le ocurre la grandiosidad de infiltrarse en dicha competición. Para tomarle fotos a Yuya y poder publicarlas. Bastante acusador de su parte si me lo preguntas a mi. Pero en fin. Pasamos de nuevo al nuevo mundo. Donde Naito. Estaría peleando junto a Yuya contra una kalaka. El primo perdido de Ainsu Ango. Al que derrotan con un poco de dificultad rompiendo su cabeza. Y aquí nuestro prota empieza a sentir las complicaciones de los nuevos monstruos. Mientras más se ha estado adentrando en el bosque. Ya que se han vuelto más poderosos porque siguen subiendo de nivel. No es como que haya farmeado 100 niveles a lo gratis nuestro prota. Yuya se preguntaría si podrá seguirse fortaleciendo solo. Y tomando una decisión tan incoherente luego de tremenda reflexión. Decidiría adentrarse un poco más en el bosque. Donde se encontraría estos curiosos árboles. Su menú flotante le mencionaría que sus árboles no les puede causar ningún daño ni rasguño. Porque están durísimos. Pues su madera es un material muy costoso. Y solo puede ser talado utilizando magia especial de los elfos o técnicas secretas de los enanos. ¿Recuerdan esta explicación de los árboles? Se la pasarán por el forro. En ese momento nuestro prota se encontraría con un jabalito de un mastodonte. Un Pokémon legendario. Que de la nada le mete una madriza. Bueno, así como de la nada, de la nada, pues no. Ya que nuestro prota estaba madriándose a otros Pokémon. Este cuchillaje es un Nitro Bar. Y lo curioso es que apenas es nivel 10. Yo ya trataría de beber su poción curativa. Pero lo madrían nuevamente. Y cuando intenta darles tiempo para escapar a Katsuki y a Night. Por el poder del guión. Una voz dice que lo ayudará. Lanzaría al jabalí supremo contra un árbol. Y yo ya sería rescatado por este simpático Bugs Bunny. Un conejo con un aspecto normal. Pero que entre las nalgas te guarda una fuerza física descomunal. Pero nuestro prota estaría más sorprendido de que el conejo pueda hablar. Antes que por tremenda fuerza y presencia. ¿Recuerdas la explicación de los árboles mamados de hace un rato? Pues el conejo se pasa por el forro toda esa explicación. Pues pulveriza toda la zona del bosque junto al jabalí mutante de una sola patada. Yo ya piensa. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Ya con amenaza calmada charlarían un rato. Y el conejardo le pediría que le enseñe cómo dan patadas. Petición que le sorprende. Le dice. Así como borré medio bosque donde no me enseñen sus patadas. Les borraré del manga. Palabras más, palabras menos. Por lo que empiezan. Akatsuki es lamentable. Naito mediocre. Y Yuya el favorito de Dios. Básicamente. No te quiero ver a ti. No te quiero ver a ti. Contigo no tengo opción. Con ello el conejo le enseñaría cómo dar una verdadera patada. Cómo perfurar medio bosque. Haría entrenar a Yuya pateando hasta que logre bajarse un árbol solito. Lo que consigue en poco tiempo. Nuestro prota no entendería por qué el conejito bandido. Nuestro querido Pugs Bunny. Insiste tanto en entrenarlo. Sin embargo él tiene un objetivo. Y es que Yuya se convierta en su sucesor. Dándole una mega explicación. En ese mundo hay seres que tienen un título de sagrados. Ellos actúan como un sistema de autopurificación de los viles. La parte negativa del mundo. Nos contaría que el nacimiento de los viles es cuando se cristaliza la maldad. ¿Qué significa eso? No tengo idea. Básicamente podríamos decir que los sagrados son superhéroes mega mamados. Y los viles otros seres super mamados pero malos. Así como el chapó. Por lo que la misión de los sagrados es proteger al mundo de los viles. Pero como a Yuya le da hueva a todo. Pregunta si se puede negar a convertirse en su sucesor. No quieres ser modelo. Ni famoso. Ni deportista. Ni sagrado. ¿Qué quieres hijo? Quiero ser influencer pa. El señor Bonnie le diría a Yuya que él puede proteger el equilibrio del mundo. Y mientras más aliados tengan peleando a su lado. A más seres queridos protegerán. Además que no le encuentre límite al potencial de Yuya. Pareciera que fuera el favorito del mangaka. El favorito de Dios. El todas mías. Nuestro prota preferiría rechazarlo. Pero quiere volverse más fuerte para proteger a sus seres queridos. Nuestro querido y confiable Bugs le ofrecería hacer un trato. Él le enseñará a pelear a cambio de que a Yuya le enseñe algo de magia. Ya que el conejo no sabe nada de eso. Él tiene unas piernas que son un par de tanques. Pero no se sabe ni un truquito con cartas. Por lo que los dos se convertirían en Sensei y Elupno al mismo tiempo. Y en el entrenamiento de Yuya. Él estaría escapando de un Pokémon aún más mamado. Y más más todonte que el anterior. Como la está pasando mal. No hay toque reintervenir. Pero sería detenido por el conejo. Que confía en que Yuya lo logrará. Y no se equivoca. Pues aunque con mucha dificultad. Nuestro prota lograría vencer al jabalí. Aquí nos enteramos que este jabalí era rango SS. Y que también existen rangos superiores. Como SSS, Rango X y L. Donde se encuentran los sagrados. Nuestro prota desbloquearía aún más potencial. Consiguiendo su evolución. No una evolución física. Sino más bien una evolución interna de su poder y potencial. Y al final del día. Yuya piensa que así tal vez podría afectar la competición que hay mañana. A lo que cambiamos de cine y vamos a la academia. Donde le están esperando para tomarle fotos. Altas fotografías. También vemos a este gorilón. Que será su oponente en ping pong. El cual es un profesional. El campeón mundial. El partido iniciaría con el saque del gorilón. Que es conocido porque cada vez que saca se convierte en punto. Y esta no sería la excepción. Pues anota un punto directo donde no le dio tiempo de reacción a Yuya. Sin embargo en el segundo saque nuestro prota va en serio. Pues ya se ha enfrentado a pokemones menudotes todos los días. Así que no será una mayor dificultad. Reventando la mesa. Ya que aún no se acostumbra a su nueva fuerza. Por lo que terminaría retirándose del torneo por voluntad propia. Afuera Kade le tomaría del brazo para llevarle a jugar boli. Ya que le suelto uno. Todos están felices. Pues ya saben que Yuya es victoria segura. Sin embargo terminaría destrozando la cancha y el balón. Y el equipo rival preferiría rendirse. A que al intentar sacar un balón de Yuya. Te revientes el brazo. Pero bueno. Al menos seguro le hayan sacado unas buenas fotitos. Este no exactamente. Después del partido los muy simpáticos camarógrafos. Estaban fotografiando los melones en movimiento de Kade. Pero no los juzguen. Porque ese camarógrafo seguramente podrías haber sido tú. Mientras Yuya se lamenta y sería consolado por Kade y Rin. Gracias Rin por existir. Sería convocado para jugar tenis con Kaori. Pues su compañero terminó herido. Y a lo que sale en la camilla le dice a Yuya. Que tenga cuidado con su saque. ¡Su saque! Todos pensaríamos que se refería al saque del equipo rival. En realidad era el saque de la princesa Kaori. Pues es malísima y genera un adrenalín incomprensible a la hora de jugar tenis. Ya que nunca sabrás cuándo te mandará con Diosito. Al ver el potencial peligro en el que se convierte Kaori jugando al tenis. Yo ya tomaría la decisión de jugar solo. Tienes mi respeto Stark. Obviamente nuestro prota lograría ganar el partido. Y no solo eso. Sino también conseguirse una fotazo. Una de las miniaturas del video. ¡Qué rico! No voy a permitir que me existes de nuevo viejo sabroso. Y a la salida Kaori quiere que Yuya le acompañe de regreso a casa. Mientras van caminando Kaori le agradecería por su ayuda. Así que le preguntaría si quiere salir a algún lado. A lo que hombre captando indirectas le respondería que no hace falta. Pues él es feliz a su lado. ¡Tas pendejo! Ella le pediría que cierre los ojos para darle una sorpresa. Aunque ninguna como la tuya. Yuya le haría caso. Sin embargo nunca se enteró ni se dio cuenta de lo que ella hizo. Sin embargo nosotros sí veríamos tremendo regalo del waifu. ¡Ese besazo! Tiempo después veríamos al señor Bonnie peleando con este hechizo y era todo macabra. Que se sorprende de que el conejo esté utilizando magia. Ya que él únicamente usaba fuerza. El muy imbécil del conejo le terminaría contando de Yuya por accidente. En otro lado veríamos a la del pelo morado muy happy por las fotos que le sacó al papucho. Y volvemos con nuestro prota. Que está muy tranquilo estudiando con el waifu del fandom. Y por fin luego de muchos capítulos vemos que Yuya no es bueno para todo. Pues no entiende matemáticas. Bueno no exactamente. Solo le dijo que revise la fórmula y él no pudo resolver. El favorito de Dios. Aquí también aprendemos que nuestro prota es buenísimo con los idiomas gracias a su menú. Así que resulta que el herculeo de Yuya también es políglota. Y Kaori tiene un flashback recordando cómo lo hizo para estudiar con nuestro prota. Pues se ofreció como ofrenda para enseñarle matemáticas. A cambio de que le ayude con idiomas. Y si pasa algo más no me quejo. Debido a tanta exposición de belleza y a la sensualidad de nuestro prota. Kaori necesitaría en un momento el baño. Nuestro prota le diría que no hay problemas. Pero ella terminaría llegando a la puerta secreta de su casa. Y pues Yuya dice algo como. ¿Y qué chotas haces aquí? Solo buscaba el baño Yuya-kun. Y nuestro prota en vez de buscar una excusa medianamente coherente. Le diría algo como. Verás esa puerta es el portal a otro mundo. Y la razón por la cual me puse más bueno que el pan con mantequilla. Y la otra en vez de responderle al mamado. ¿Qué te fumaste? Aunque bueno eso sería mucho pedirle a la esquizofrénica. Que secuestre a un oso y lo tiene amenazado con comérselo. En fin. Nuestro prota soltaría toda la sopa y le contaría que tiene magia y que está mamadísimo. Y que gracias a eso le rescató de los Tokyo Revengers y del fuego. Para al final terminarla por llevar al nuevo mundo explicándole todo con respecto a los niveles. Y que gracias a ellos se convirtió en ese sabroso dios Diego que rico. También nos enteramos que a Katsuki no le gusta que le relacionen con cerdos. Mucha dignidad al parecer. Kaori quiere explorar y Yuya le diría que para la próxima misiela. Ya que es muy peligroso y por cierto nuestra princesita también tiene estadísticas en su nuevo mundo. Mayores que las que tenía Yuya al inicio de esta serie. El prota le pediría que por favor no le cuente a nadie sobre ese mundo. Tampoco es como que alguien que le cuente le fuera a creer. A lo que Kaori aprovecharía para decirle al papucho que ya que es un secretito. Lo guardarán los dos juntitos y tal vez eso signifique que su relación es especial. ¿Cuál relación hija? Ya literalmente Yuya es un pan de dios con la mente más pura y limpia de todo el anime. Pero solo te ve como una compañera de estudios. Pero tranquila que medio fandom aquí está gritando como locas cuando dijiste eso. Me incluyo. A lo que cambiamos de escena y vemos a Alexia o la waifu princesa para los cuates. La cual le comenta al rey que Yuya no fue debido a los contratiempos. Y como llegó Luna asume que ese contratiempo era ella. Causando tremendo despelote al enterarse que ella intentó desvivir a su hija. Y se desquice aún más cuando se entera que Alexia pasó la noche en la casa de Yuya. Mientras que en otro lado del reino veríamos este tipo misterioso que es el hermano de Alexia. Que macabramente planea usar esta wea rara y enviar asesinos para matar a su padre. O de más de su hermana y así poder obtener el trono. Y la segunda parte de su plan es utilizar a Yuya como chivo expiatorio para poder inculparlo. Ya que sabe que el prota pronto llegará. A lo que volvemos con el Yuya. El cual nos cuenta que tuvo tres días libres que le dieron en la academia. Por lo que aprovechó para ir al palacio real. Y luego de desvivir a otro bicharraco raro que le regaló unas cobijitas así bien mamalonas. Las guardaría y llegaría el primer pueblo. El cual está emocionado de llegar a la tierra de los burros. Pero como no tiene dinero en ese mundo va a vender unos objetos. A lo que lo confunden con un noble rico por su forma de vestir. Y gracias a... Los privilegios del protagonista. Terminaría vendiendo un frasquito de pimienta por 100 monedas de oro. Pues esto le mamo al comprador. Ahora bien. ¿Cuánto es 100 monedas de oro en ese mundo? Lo suficiente como para que cuatro personas de clase media puedan vivir 20 años. Ahora nieguenlo. Yuya tiene la vida en modo fácil. Además recibiría un carnet de identidad y el amable señor le indicaría que hay unas carrozas que viajan en la noche hacia el reino. Así que nuestro prota tomaría una de esas carrozas siendo seguramente el viaje más incómodo de su vida. Y en la capital está aún más sorprendido de ver el palacio. El prota sentiría que no está vestido de una manera adecuada. Sin embargo le valió pito. Ya que en el palacio es recibido por Owen. Que le dice que ahora le presentará ante el rey. Pero nuestro prota está muy nerviosín. Pues no sabe ni madres de los protocolos ni vainas así. Yuya estaría frente al rey. El cual se presenta como el rey Arnold de Arcelia. El cual le hace varias preguntas cada vez más incómodas y comprometedoras respecto a su hija. Si él fue el sinvergüenza que sedujo a su hija. Y pues sí, no hay como negarlo. Aunque fue ella la que se le lanzó. Y le preguntaría si le trajo un regalo para su hija. Lo cual Yuya le diría que no sabía de eso. Pero que no se preocupe. Pues sacaría las sábanas de seda que le dio el puchamón anterior. Todos quedan sorprendidos. Lexia en modo hot y el rey pierde la cabeza. Pues ese regalo quiere decir que te quieres casar y te la quieres dar. Básicamente el rey escuchó esto. ¿Cómo estás guapo? Vengo por tu hija. Pero serían interrumpidos por los desvividores que utilizarían ese orbe para evitar que puedan usar magia. ¡Ya mamaron! Pues están con Yuya, Naito y Luna. Los cuales se encargarían de estos desvividores. Que más bien parecen las fuerzas Ambo por lo inútiles que son. Ya con los asesinos en el suelo. Nuestro prota tiene un momento incómodo al tener la mirada desvividora de su suegro. Al ver que Lexia lo abraza. Todos los soldados sospecharían que el intento de desvivirlo fue planeado por el hijo del rey. Debido al escudo real que encontraron en los asesinos. Con lo que cambiamos de cine y vemos a Yuya junto a la waifu princesa. Ella le preguntaría si quiere ir a dar un paseo por la capital. Luna los interrumpiría y diría que no es un buen momento para realizar ese tipo de paseos. Pues acaban de intentar desvivirlas. Sin embargo Lexia que se muere de ganas por tener tiempo a solos con nuestro papucho. Causaría una pelea de intereses. Pues Luna que se derrite también por el herculeo venudote de Yuya. También quiere acompañarlo. Así que le dice que la mejor opción es que se vaya con él a la ciudad a pasear. Toda esta pelea estaría escuchada por Owen. Que dice que la solución para que Yuya conozca la capital. Es que él lo acompañe. Owen caramba. No sabía que bateabas con la izquierda. Al final terminaría paseando con Lexia y Luna al mismo tiempo. Que rico. Y Owen los vigilaría desde la distancia. Ya no nos engañas Owen. Ya sabemos tu secreto. La waifu princesa propondría una joyería. Mientras que Luna preferiría ir a ver una herrería. La indecisión rodearía a Yuya. Mientras estas dos siguen peleando. La gente a su alrededor estaría viéndolos. Piensan que él es algún joven noble de algún país. Ya que todo en él es muy refinado. Además de que va acompañado de dos bellezas. Nueva votación por si cambiaron de decisión. Team Luna o Team Lexia. Los leo en comentarios. En mi caso solo dislexia. Nuestro prota notaría que nadie en ese lugar los ve con sedes. Lo que lo tranquiliza. Mientras va caminando a nuestro prota se detendría. No se llama la atención el gremio de aventureros. Yuya ya está inscrito en el gremio de mercaderes. Por lo que Luna le dice que se inscriba ahora al gremio de aventureros. Ya que así conseguirá muchos materiales de monstruos con los cuales podrá comerciar. Bien visionaria la Luna. Además le mencionaría que ella se inscribirá con él. Aunque a Lexia no le gusta mucho la idea. La waifu asesina diría que es una forma de ganar dinero. Y si no le gusta la idea ella también puede inscribirse. Y adentro Lexia está todo irritante porque quiere atención. Pero Luna la calma diciendo que aunque se inscriba. Igual es difícil que le toque hacer alguna misma misión. Yuya le preguntaría a la recepcionista que se llama Emilia. Si también tiene que inscribir a sus dos puchamones. Pero le dice que tranqui es que con él basta guapo. Mientras está llenando el formulario. Una parte dice que ponga que magia usa. Pondría que utiliza magia fuego, agua y viento. Si pinche avatar. Eso si no pondría a las demás para no llamar la atención. Además con este cristal medirían la capacidad de energía mágica al cambiar de color. Principalmente para evitar que falsifiquen sus verdaderas estadísticas los aventureros. Luna iría primero y sale el color amarillo. Ya que ella no es muy buena con la magia. Sin embargo cuando le toca a Yuya el cristal se rompería por completo. Dejando shockeada a la recepcionista. Mientras Luna pregunta. Yuya quien chota eres. Luna terminaría su formulario y la entregaría especificando que su única habilidad es el uso de hilos. Además también puede utilizar dagas de combate cuerpo a cuerpo. Yuya también terminaría su formulario y sacaría tremendo pedo a la recepcionista. Pues recuerdas que él humildemente puso tres elementos como uso. Lo que él no sabía es que es extremadamente inusual. Él diría. Que tiene de raro tres elementos mi cielo. Cuando has visto un capivar en bicicleta. Nunca. Exacto. Tres elementos solo se ven en las leyendas al igual que los capivaros en bicicleta. Tremenda explicación. Luna le explicaría que para usar magia requiere tener talento para usar un solo elemento. Así que usar tres es de locos. Yuya pensaría que tuvo la humildad de poner solo tres elementos y no todos los que en realidad sabe usar. La recepcionista se disculparía por alterarse y le preguntaría si usa espadas, lanzas y todas esas cosas. Nuestro prota firmaría y una vez llenados los formularios y enviados. Esta impresora mágica les le entregaría sus tarjetas y aventureros rango F. Ya que apenas empiezan. Yuya preguntaría si hay algún mínimo de misiones que puedan aceptar. Pero le dice que no, pues cada aventurero puede hacer lo que se le salga del forro. Además le explica que si aceptan una misión de recolección y traen más de lo solicitado, recibirán una recompensa extra. Pero que lo hagan con cuidado, pues en caso de arrancar todas las plantas de una zona, es muy posible que no vuelvan a crecer. En caso de cazar una bestia, tienen que llevar un pedazo de esa bestia para poder comprobarlo. Y todo se registrará en las tarjetas para evitar falsificaciones. Cuando estén buscando la misión, Lexia diría que está lista para su debut como aventurera. A lo que Luna le dice, no digas mamadas Mary Jane. Pues no está inscrita, pero la waifu princesa responde que la intención es lo que cuenta. A lo que serían interrumpidos por esta maga que, uff, mi amor, Dios bendiga el tornillo de la tuerca del camión de la llanta que trajo el cemento para hacer el pavimento donde está caminando este monumento. Ah, ya me calmo. Ella se sacaría a nuestro prota que está buenísimo y ella no se queda atrás, aunque está pasada un poco de copas. Le diría que es aventurera y busca un macho mamado que la proteja. Y le llamó mucho la atención Yuya al romper el cristal. Mientras que Lexia y Luna le dan celos, hacen todo lo posible por alejar a esta maga rompe hogares de Yuya. Ella se presentaría como clena y se retiraría diciendo que ojalá les toque hacer alguna misión juntos. Y si quieres cardio también, bebé. Lexia mencionaría que sería también bueno que ella se inscriba para poder proteger a Yuya de mujerzuelas. Pero Luna le diría, bájale de huevos. Que si no le dará un infarto al pobre Owen. Con lo que más adelante Yuya iría a realizar la misión de recolección junto a Lexia, Luna y Owen. Que el pobre ya está con un ataque de taquicardio por los cielos. Lexia propone hacer una competencia de waifus. De cual de las dos recolecta a Maus y el juez será el papasote de nuestro prota. Y el premio también será el pitudote de Yuya. Ya que la que gane podrá pasar un día entero a solas con él. A lo que empezarían a recogerla como locas bajo la sorpresa del prota. Naito encontraría plantas que no sirven. Mientras Kakatsuki encontraría una hierba de muerte rápida. No sirven para esto. Pasado un tiempo, Lexia llamaría a Yuya para que todos vean lo que recogió. Sin embargo, Yuya preguntaría por Owen. A lo que Lexia le dice que está conversando con alguien. Owen gritaría llamando a Lexia y le mencionaría a nuestro prota que ya encontraron al príncipe. Así que tendrán que dirigirse a su búsqueda. Ordenaría a la waifu princesa que regrese al castillo junto a Luna. Y le pediría que haga todo lo posible para protegerla. Se montarían al caballo y se pondrían a toda marcha. Yuya recordaría que Owen le pidió su ayuda. Pues reconoció que los caballeros no están a la altura como para proteger a Lexia y al rey como se debe. Y ahora se dirigen a la casa que el rey preparó para aislar al príncipe. ¡Qué buen servicio! Pero llegarían y la tranquilidad de ese lugar preocupa mucho a Yuya. A lo que Owen dice que es posible que se les hayan adelantado y que lo hayan capturado. El caballero NPC que abriría la puerta terminaría siendo herido por un cuchillo que le clavan en la pierna. Adentro al príncipe le dice que retrocedan o de lo contrario desvivirá a otro caballero. A lo que Yuya le da a Naito la orden de atacar. Y diéndole el brazo y soltando al rey. Cuando las cosas se empiezan a poner más complicadas para el príncipe. Los amenazaría con practicar la automorición. Victimizándose diciendo que eres una carga y que el cine estará mejor sin él. ¿Qué te digo adolescente promedio cuando la novia de 3 días lo deja? Sin embargo Yuya se acercaría con toda velocidad del mundo. Y aunque el príncipe lo ataca nuestro prota esquiva todo. Lo terminaría deteniendo junto a Naito y Akatsuki. Owen reconoce la realidad de sus pokémons. Y le agradece por la ayuda. A lo que nuestro prota respondería que no hay de qué. Al contrario a él le alegra haber sido de ayuda. Cuando están por retirarse una fuerza abrumadora lanzaría a los soldados. Y esta curiosa chica se acercaría al príncipe. Mencionándole que ha fracasado. Así que ella ya no lo necesita. Además que su fracaso se debe a un plan deficiente y a la mala suerte. Revelándonos que el plan que traía ella. Era para que él se convierta en el nuevo rey. Y así estallara una guerra que mate a mucha gente. ¡Esta perra está loca! Cosa que hace sentirse engañado al príncipe. Pues él creía que solo quería un buen puesto para su reino. Y cuando estaba por desvivirlo. Owen interviene evitando que acierte. Yo ya pensaría que hay alguien más afuera. Sin embargo es de esta misma macabra hechicera desde adentro. Ella empezaría a lanzar los ataques. Mientras dice que puede ver cuál es el próximo movimiento de cada uno. La macabra diría que no quiere acabar con ellos. Sino su objetivo es más grande. Acabar con la humanidad. Lo que Yuya usaría uno de sus hechizos para detenerla. Ella le preguntaría si su nombre es Yuya. Pues ya había escuchado hablar de él antes. Preguntas pendejas y me lo preguntas a mí. ¿Por qué Owen lo acaba de llamar así hace 5 segundos? La hechicera mencionaría que tiene mucha suerte de encontrarlo ahí. Aunque no era algo que se lo esperaba. Para lo cual necesita utilizar todo el poder de los piles debido al nivel del prota. Pero como ya ha gastado energía mágica prefiere retirarse. Y antes de irse. Owen le dice que no escapará. Pero fue solo texto. Ya que al final se va como si nada. Tiempo después veríamos al príncipe frente a todos. Y cuando le quitan la ropa vemos cositas. No esas. Sino que tiene lacras y heridas por todo el cuerpo. Ryger diría que todo eso fue causado por Lexia. Por no poder controlar su magia. Y que básicamente todas las cosas macabras que hizo fue por culpa de Lexia. Porque su ataque mágico lo desqueció. Él no pudo reprimirlo por lo que terminó así. Aunque su padre fue tan comprensivo, cariñoso, amoroso. Que su solución fue encerrarlo. Como él fue marginado por su familia y tratado como un monstruo. Nuestro papucho siente empatía por él. Ya que vivió cosas similares. Así que Lexia ha descartado por un romance. Hermana de miel. Y mientras el príncipe dice que ya no quiere vivir. Yo ya le daría una poción curativa. La cual elimina todas sus heridas. El príncipe diría. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? Joven príncipe. Es que usted no entiende que está frente al protagonista. Él diría que simplemente usó una hierba con la que volamos alto. Al parecer las hierbas que usa Yuya son especiales. Casi como las del Chapo. Así de especiales. Con todo esto el rey le agradecería. Pero el príncipe empezaría a reírse. Porque de igual va a terminar ejecutado. Sin embargo Lexia le perdonaría. Es lo mínimo que esperábamos. Aunque el rey no quiere. Pero la presión de la huevo princesa terminaría siendo que el rey le dé su perdón. Lexia es tan autoritaria que haría temblar al señor del bigote. La cosa es que su hermana terminaría con lágrimas de sus ojos. Aunque si bien le perdonaron la vida. También aprovecharon para quitarle todas sus tierras. Cuando se podrían haber como recompensarle a Yuya. Lexia se ofrecería como tributo al igual que Luna. Ambos. 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 Queremos ambos. Pero Rhaegar que tiene más honor que su propio padre. Ofrecería la mansión y las tierras que le pertenecían. Un grande Rhaegar. Además Yuya es condecorado con el rango de caballero. Como ha sido un día largo nuestro prota queda dormido del cansancio. Pero se levantaría al tener una pesadilla con la macabra hechicera. Tiempo después nuestro prota se encontraría en la academia. Pero ya se terminan las clases. Y aunque sus amigos lo invitan a salir. Y momodos o si. El saldría corriendo porque tiene prisa. Dejando también a Kaori en visto. En el camino recuerda que Rhaegar le dijo que la macabra hechicera. Solo terminó usando al príncipe. Además que es muy misteriosa. Y en el nuevo mundo nuestro prota se pondría a entrenar junto a sus pokémons. Pues la próxima vez se enfrentará al poder de los viles. Sin embargo el sentido arácnido de Naito se activaría nuevamente. Con lo que apenas lograría esquivar dicho ataque. La voz de aquella chica le diría que acaba de confirmar que él interfiera en sus planes de venganza. Si aunque Goku es fuerte Cristo lo es más. En otro lado veríamos a Kaori fuera de la casa de Yuya. Y como ve la puerta abierta entraría con la excusa de que tiene que estudiar. Y en el otro mundo Kaori escucharía muchos golpes en el fondo de una pelea. Pues si por primera vez. Otra persona se está madreando al prota. El momento canónico de Yuya. Esta tipo es una locura. Y aunque el prota le devuelve unos cuantos golpes. Ella le tiraría flechas cargadas que Yuya esquiva. Y cuando le tiran mil flechas más. Kaori gritaría por ayuda. ¿Qué haces aquí pendejo? Con el pobre Yogi no fue suficiente. Nuestro prota se distraería por Kaori cuando estaba a punto de desvivirlo. De último minuto llegaría el conejo todo chingón. Y con el CGI más barato que el de Flash. El conejo nos revela que el nombre de la macabra es Yuti. La sucesora del arquero divino. Un tipo que rompió las reglas para proteger y cuidar a los humanos. Cuando él solo debía actuar cuando llegaran los biles. Yuya se viera como distracción. Mientras al señor Bugs le reviente el hocico. Ella toda golpeada diría que no hay caso en proteger a las personas. Pues pelean de forma deshonrosa. No valen nada. Son la mierda. Sinceramente pienso lo mismo. Pero ¿qué se le puede hacer? Por lo que usando la transformación de Super Pucha y allí en Cabro 88. Empezarían a atacarse a pesar de ser maga y no peleadora. Empezaría a darle una madriz a Usagi. Pues así se llama el conejo. Y le da todo sin usar baselina. Y aquí aprendemos que los héroes salen de donde menos lo esperamos. Pues a Katsuki usa su mega habilidad mamalona. Eliminando la sed design de Diyuti. Mientras Yuya la manda a dormir. Y pues convenientemente han existido seres que pueden hacer frente a los biles. Convenientemente nuestro prota ha sido uno de esos. La arquerra quedaría dormida en los brazos del prota. Y le empezaría a contar sobre su maestro quedando dormida. Se acercaría a Kaori que casi fue desvivida si no fuera por nuestro prota. ¡Otra vez! Algo que le pregunta si le causa miedo y le confiesa que en ese mundo él subió de nivel. Y que básicamente ha sido hacer trampa. Cambiando su verdadero yo. Kaori le diría que eso es mentira. Porque así como le salvó ahora, le salvó la primera vez. ¡Ay, el amor! Y con Yuya y Kaori mirándose en el salón da por terminada la primera temporada de Jedeskill. Y la única que hay. Este era solo el relanzamiento que ustedes merecían. Dejemos 20.000 ingresados a este video. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram. Que ya me descargué. Instagram no seas malo. Activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Un saludito especial a todos los miembros capivaras de este canal. Y una mención especial a Simón Campos. Que son los verdaderos protas de este canal. Así que ya saben mis capivaras. Cuídense mucho y recuerden. Toma agüita. ¡Suscríbete!